En este momento muy feliz, se están sacando las barreras del puente, estamos esperando al alcalde mayor en el camino, que después de haber apoyado a la gente, estábamos en la razón, porque el puente estaba listo, hay que ir sacando, hay que quedar libre el camino para que la gente no pase más por el río, para que nosotros como los adolescentes tengamos con la conectividad, con el caso de emergencias, y de aquí vamos a recorrer nuestra puente, es bueno que la gente se diera a conocer lo que le pasaba, nosotros lo comunicamos a la Ministra de Obras Públicas, al Seremio de Obras Públicas, y a la vez anunciamos que era absurdo que esto no se entregaba, que estaba terminado, nos dieron la razón, finalmente bueno, esto es un bien para todos, una gran obra, una de las otras comunas, y una de las estrellas. Feliz.